Mañana vamos a hacer la Jornada Zumba a los Derechos, Buenas Prácticas en Comunicación y Género, que es una actividad que venimos desarrollando de manera itinerante en distintas provincias del país, para promover buenas prácticas, para poder trabajar en deconstruir aquellos discursos mediáticos que discriminan o estigmatizan a las mujeres o a las personas por su orientación sexual o su identidad de género, y también, luego de poder trabajar en esa deconstrucción, en desnaturalizar esos relatos, ver en concreto qué se puede producir desde un enfoque de derechos. Entonces, para eso, nos valemos de 20 producciones, de 20 videominutos, que ganaron un concurso que realizó la Defensoría del Público el año pasado. Son experiencias inspiradoras, que promueven los derechos de las audiencias en la radio y la televisión, y que tienen una visión federal en distintos formatos, hay animaciones, hay documentales, hay ficciones, siempre producciones de 60 segundos, que permiten trabajar tanto en los medios de comunicación, un enfoque de derechos, como también en los espacios educativos. Entonces, también pueden ser una herramienta para reflexionar y debatir en las aulas. ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto falta para que la cuestión de género, digamos, deje de ser una temática a trabajar? Bueno, el avance se da en que es una problemática que las audiencias identifican, tienen herramientas para poder analizar esos discursos y para ver que hay procesos discriminatorios y estigmatizantes, y plantear los reclamos. Eso es un avance, ¿no? Es una postura activa frente a esa construcción. También por parte de los medios vemos que se ha visibilizado la violencia de género en las agendas periodísticas. Me parece que los desafíos ahora pasan por ver cómo se visibilizan, ¿no? Evitar que las coberturas se trabajen desde un punto de vista donde se justifica la violencia de género o se revictimiza la mujer ubicándola como merecedora de la violencia o la que produjo la violencia. Entonces nos parece que ahí hay un aspecto más del tipo cualitativo para pensar en esas coberturas y que además hay que reforzar el aspecto de poder pensar que los medios brinden información socialmente relevante. ¿Esto qué quiere decir? ¿A qué lugar, en cada localidad, en cada provincia, puede una mujer que está atravesando una situación de violencia acudir para hacer una denuncia? ¿Cómo se hace esa denuncia? ¿Cuáles son los derechos que tiene? ¿Cuáles son los espacios para recibir asistencia psicológica y asesoramiento jurídico? Digo que las coberturas pongan el énfasis en ese tipo de información que va a ser una herramienta para que la ciudadanía ejerza sus derechos. ¿No?